Tuve que reparar todo lo destruido, de levantar sin ánimo, cada cascajo de mi, no lo sube como fue, pero aunque todo me la guarde no me permití morir, cada vez expuso, en su imagen era mi rosa, su sed y mi hambre, que la dejé ir, y de a poco, y de la nada, me volvió a sofreír, jamás creí merecer, jamás nunca tuve lo que desee, sus labios, su edad, su piel, su sabor, su olor, esto para mi, su mano, buscando mi mano, este gesto me dio, la dimensión de la plenitud, de la eternidad, no desarrollar, conocer y experimentar la creación en perfecta, con unión, con un poco, y hoy no hay nada más, ya nada, si estás o no estás, eres amor, somos amor, sé que te amo, tú solo eres, tú solo eres mi milagro, tú eres amor, somos amor, tú solo eres, tú solo eres mi milagro.